Al entrar a este lugar, con cargas en las manos, mi espíritu comienza a llorar. Me dan ganas de gritar, restaúrame señores, te necesito hoy. Pero aunque estén fallando el dolor, levanto mis manos en adoración. Aunque tropiece y me canse, me levantaré y te adoraré. Aunque frima y te adoraré, levanto mis manos en adoración. Aunque tropiece y me canse, me levantaré. Todo comienza a cambiar, cuando comienzo a adorar, las cadenas que caen libres son. Nuevas fuerzas tú me das, espíritu de Dios, recibe hoy mi adoración. Y aunque estén fallando el dolor, levanto mis manos en adoración. Aunque tropiece y me canse, me levantaré y te adoraré. Aunque frima y te adoraré, levanto mis manos en adoración. Aunque tropiece y me canse, me levantaré. Aunque frima y te adoraré, levanto mis manos en adoración. Aunque tropiece y me canse, me levantaré. Aunque frima y te adoraré, levantar mis manos en adoración. Aunque frima y te adoraré, levanto mis manos en adoraré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!